Durante muchos años, cuando se giraba a la derecha en la autopista norte para entrar a Latillo y Barbosa, uno se topaba con las famosas fruteras. Era una especie de galería con todos los colores que invitaba a parar y degustar. Pero eso que llaman progreso vial se tragó en los terrenos y por extensión los 16 puestos de frutas. Excelente, mejoró un 100% calidad, está muy bien así. Ahora en la zona hay un intercambio vial que agiliza la movilidad. Al fondo se ve la antigua curva de las frutas y más adelante un nuevo desarrollo que incluye deprimidos, lazos y una doble calzada. Algunas de esas nuevas opciones empezaron a funcionar este viernes. Excelente, esto es una maravilla, esto es una obra de arte. Yo vivo aquí cerca y yo vivo feliz aquí. Esto quedó divino, esto es una obra de arte. En la adecuación del lazo que empezó a funcionar hoy y obras complementarias se invirtieron 4.693 millones de pesos. Aún falta alguna señalización pero ya se puede pasar por allí y seguir hacia adelante para buscar las frutas que ya no están en la curva.